Bienvenidos a mi canal, yo soy Manu Profumo. El día de hoy les traigo un unboxing de una fragancia que la verdad ha sido muy controversial. Creo que muchos han hablado de esta fragancia y yo no soy ajeno a esto. Les voy a traer mis primeras impresiones, el unboxing y espero que disfruten este video. Sin más, vamos con la intro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También es un frasco muy curioso, creo que ha sido muy controversial por el hecho de que es en forma de osito. Lo tenemos acá. Como ven, el cap está bien adherido al frasco. Y bueno, la verdad es que el frasco a mí en lo particular no es que me disguste, pero tampoco lo veo un frasco totalmente masculino como normalmente estamos acostumbrados a tenerlo en la línea de hombre. Y creo que lo más importante es saber conocer a qué huele. Y esto yo les comento que es un unboxing totalmente a ciegas, no conozco el aroma, solamente he escuchado reseñas por ahí y vamos a ver qué tal. De por sí es una fragancia totalmente nueva. No he olido algo muy similar a esto, creo que sí o sí, como se comenta bastante, es una fragancia que no se debe comprar a ciegas. A mí en lo particular me encanta, me fascina, creo que ha sido un gran acierto ya que conozco bastantes aromas, he conocido aromas muy complejos. He ido, por decir, desde el más sencillo, del más simple, hasta el más trabajado, más complejo, más elaborado. Y que esta fragancia tranquilamente se puede posicionar como una de mis fragancias favoritas. Esto se llega a percibir un aroma un poco, yo lo siento un poquito cítrico, frutal en la salida, con algo floral. Y que no podría decirle qué más logro percibir porque sí creo que es una fragancia un poquito compleja. Y que de primera impresión sí creo que hay que probarla, si es posible en un Dicam, o si es que ya consideras que tienes cierta experiencia olfativa, podrías hacerte una botella, este es un formato de 100 ml, es un mode parfum. Y que particularmente de mi punto de vista lo veo para usarlo en ciertas ocasiones, no todos los días, eso sí. Por si es una fragancia que ya da bastante, creo que utilizaré estos días para ir probándola, ir conociéndola, y dar un poquito más mi punto de vista más cercano a lo que quiero transmitir. Y espero que este video les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Gracias!